hola cómo está mi gente de youtube les habla angelus no saint y estamos acá de vuelta con otro vídeo de destiny 2 estamos revisando lo que es el reinicio semanal esta vez comenzamos la temporada 3 y tenemos lo que es el estandarte de hierro el iron banner comienza esta semana así que vamos a estar viendo lo que tiene el lord saladin aquí para nosotros vamos a estar revisando lo que son las armaduras los ornamentos tiene un sistema parecido el de la vanguardia al que vimos con esta semana en donde vas entregando tus moneditas va subiendo tu reputación y puedes ir desbloqueando todas estas recompensas no voy a entrar exactamente en detalle de todas las armas no me gustan mucho los perks pero si quiero de repente conseguir la armadura se ve bastante interesante la armadura para los tres personajes así que ya saben el iron banner la temporada 3 el estandarte de hierro está activo en la torre es control 6 contra 6 de hecho bonji anunció que va estar haciendo 6 contra 6 para todo lo que son los iron banners los estandartes de hierro para la temporada completa vamos a ver si se mantiene o si con el update del 29 de mayo hay algún cambio por acá tenemos el baile colaborativo es el baile de warmind de la expansión de la estratega está de venta acá donde test evers también tiene pues un colibrí algunas naves más o menos tiene este este espectro en donde los vehículos toman menos tiempo para aparecer y recarga tus armas mientras lo conduces así que ahí vamos a estar viendo este coach yo ya lo ya lo tengo así que no no vale la pena comprarlo está el ornamento para el telesto y el conejo de jade el jade rabbit perdón y realmente es todo lo que yo compro aquí usualmente ya podemos ver también algunos shaders aunque no tengo espacio para ellos que está vendiendo test por si quieren cambiar el look de su guardián también muy 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 pendientes en la semana pasada no pudieron reclamar el engrama de xp del clan así que revisen a ver qué les dieron en mi caso tengo un cañón de manos en 373 qué más tengo creo que solamente el cañón de manos bueno pero un cañón de manos en 373 así que lo estaremos infundiendo para mejorar el diablos mejores el better devils que definitivamente es uno de los cañones de manos preferidos míos y bueno de muchas personas también realmente no me subió nada pero me dejó al toque del 377 y no hemos comenzado la semana así que ya saben también vamos a estar revisando las actividades los milestones los desafíos de la semana tenemos como les indiqué el iron banner estandarte de hierro cumple tres desafíos dentro del estandarte y vas a ganar un bundle un paquete de reputación el clan xp ya saben tienen que aportar sus 5000 puntitos al clan con cada personaje para hacer 15 mil y cada uno le va a dar un equipo poderoso también tenemos algo muy interesante aquí abajo que es el nascend on en la nueva en la nueva parte 3 lo que es la parte 3 de la aventura de anna break para lo que es el scout rifle que ella nos nos dio la semana pasada y dice que nos va a dar un engrama poderoso así que hay que ver de qué se trata eso también les hago un pequeño anuncio más tarde en la noche a eso de las 8 30 de la noche vamos a comenzar esta aventura y vamos a estar también entrando en raid leviatán en twitch twitch angelus ns para que puedan estar pendientes de lo que es el stream vamos a estar realizando la aventura y también las raids leviatán el devorador de mundos y la espira de estrella posiblemente el nightfall lo que es el ocaso también te va a dar un engrama poderoso los asaltos heroicos llamado a las armas leviatán cualquiera de ellas y el flash point del punto crítico está en ello o en ello vamos a estar vamos a revisar también vamos a revisar ese ese los asaltos y vamos a revisar lo que es el ocaso a ver cómo está aquí lo tenemos tenemos en los asaltos los strikes para que tenemos en la lista heroica tenemos que el modificadores de arco y luego tenemos estos dos que van a cambiar por día así que ya saben pónganse su vara de arco y todo su equipamiento de arco para el daño de la semana lo que es el ocaso tenemos la espira invertida la espira invertida un muy buen asalto y recuerden la técnica para subir de luz aquí le dejo el datito corren dos veces lo que es este asalto en normal le va a dar a la segunda vuelta le debe dar un engrama poderoso regresan donde esa bala esa bala le va a dar un engrama poderoso también y luego la hacen en prestigio luego la hacen en prestigio la tercera vez y al final de la prestigio tienen un engrama poderoso más así que son tres engramas poderosos al hacer tres veces el ocaso con cada personaje así que les dejo el datito para que puedan ir subiendo su luz y están un poco retrasados así que es lo que vamos a estar viendo ya tenemos el estandarte de hierro revisamos lo que está vendiendo test evers también en el eververso también vimos lo que son los desafíos semanales y lo que hay que hacer en el reinicio les recuerdo una vez más voy a estar haciendo el stream en twitch angelus ns aquí directamente en el canal de twitch para ver lo que es la nueva aventura de anna bray ese nuevo equipo poderoso está muy interesante que nos dará anna bray será alguna mejora algún perk a este scout rifle que ya nos dio en la semana anterior la semana 2 o veremos algún equipamiento que nos pueda subir la luz tal vez muy interesante vamos a estar pendientes acá y vamos a estar en vivo en twitch una vez más haciendo esto al igual que pasando las incursiones los raids de leviatán los tres de ser posible ahí los mantengo al tanto así que vamos a recuerden se me pasaba muy 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 importante recuerden comprarle los mapas del tesoro a kd6 porque les da una una chance no es garantizado pero les da una chance de obtener un engrama exótico pueden activar su medallón de escuadra al igual la que nos da ser para aumentar las probabilidades y obtener de repente un engrama exótico en algunos de estos cofres de kd6 así que ya lo saben comprenlos están en yo en ello esta semana y eso es realmente todo lo que tengo para ustedes hoy en el que es el reinicio estén pendientes al stream en vivo en la noche mi nombre es ángelus no saint espero que hayan disfrutado este vídeo si les gustó y están pendientes acá de la información déjame un like para saber si quieren tener más vídeos como este destino 2 no es obligatorio pero si lo aprecio mucho y ayuda mucho al canal al igual si eres nuevo pues recuerda suscribirte y apartar la campanita donde te llegan notificaciones cada vez que subo un vídeo y así no te esperas ninguna información de destiny 2 una vez más mi nombre es ángelus no saint y nos vemos pronto adiós